hola muy buenas ha sido clepencio que tal estáis cabrones por vídeo simulacro de actualización semanal vale porque no puedo hacer muchas cosas aparte de poner música aquí vemos que tenemos el trufa de enero vale iré lo más rápido que pueda pero porque digo que ese simulacro pues porque no se puede no poder enseñarlo todo porque claro tengo este precio que hace dos años que el juego ya no tengo ni la carrera de estado ni tengo absolutamente nada al día o sea que con eso ya lo he dicho todos acordaros que este coche lo conseguí gratis con la ruleta si os toca el coche que si no sabe cómo se toca todo lo puedo subir en otro vídeo que hay un truco para que se suba por cierto mira qué mona va ella vamos a cambiarle de nuevo para el vídeo no está muy venga este sexy sexy para el vídeo venga vamos para allá lo dicho es en el casino aquí tenemos el trufa de enero venga aquí tenemos el anis el r 7b para todas las plataformas todas las generaciones el grotis inger gt y el bravado búfalo me encanta el búfalo me encanta y ahí al fondo ya estamos viendo que tenemos para la nueva generación vale ya sabemos play 5 equipo serie vale tenemos el anis euros el 32 este arrea arrea que lo flipa y aquí tenemos el coche que nos regalan esta semanita vale éste tenía el nombre es más raro del bichote es el walk-walk en el abandoned online loving o subway saja vale ésta es lo que nos piden el desafío de premio al que quedan de los unos mejores tres días seguidos ya tenemos siete días del sitio de tenemos que hacer tres días seguidos quedando mejor en la carrera fácil y quedar en el coche también vamos con algún directo lo hacemos venga venga aquí que tenemos en simeón el steam davian un bólido guapito aquí tenemos el viserys más o menos primo hermano o viene todo el mismo rollito venga esto tocando oferta acordaros de los cerotes zinger vale después no voy a poner la oferta de coches porque ya salen aquí el lc avarus y el masacro vale acordaros todos los que salen aquí y ahora en el de luxos tiremos están de oferta venga aquí en el luxury autos tenemos el de class jasimil en 1500 que sería la ram la vida real a 1500 ram la trx y el dominator gt vale después que más que más que más que más podemos decir que más podemos decir que no vamos a otro lado o bueno estamos aquí en la agencia para deciros que os dan el x3 en este negocio no haciendo nada sino simplemente en si tú te metes a trabajar como si fuera a ser guardaespaldas o como quieras llamarlo vale o sea yo me pongo aquí en seguro ser y tú te con y te contrata a ti en vez de 10 mil a día van 30 o sea la hora dan 30 mil o sea te multiplican por tres y a ver la tele no quiere ver la tele estamos hablando vale te multiplican por tres el rato que estás ayudando a un jefe qué más hay os voy a hacer un resumen ya rápido vale porque no tengo por ejemplo el nuevo de los últimos negocios que hay lo de la oficina de los concifraros caza recompensa a no sé ni cómo se llama imaginaros vale os dan el doble por los tres por las tres personas que están en búsqueda que son sencillas o dan el doble y también por la que es la chunga también nos dan el doble la única diferencia que la que son fácil y ya cada hora salen nuevos personajes para ir a buscar y la otra es un personaje cada 24 horas en una te dan 80 mil la otra te dan 250 mil a esta que más o menos te lo pone a mirar y te sabes si tienes tiempo te salen más cuentas el de 80 la serie veces son 800 mil en día ahora dios que son 10 horas que eso es rato pero que vamos que nada más que haga tres veces ya le saca más a día ya le sacan más beneficio que hacer el uno del otro acepte ayuda este forras con yo lo que esto he hecho vale después la van vale lo único así bueno que tiene la pista de la pistola ametralladora que tiene y después porque han puesto la de esto la viuda vale para ser bien bien el nombre de esto la viuda aquí como la mini boom pero la nueva vale es lo único que vale la pena por eso es que ni hoy porque después de dar siempre grana que hemos que no la bomba casera la bomba adhesiva vale ya sabes que allí siempre tener 10 por ciento si vais a buscar lo que es el este la armadura que me entendáis los chalecos los chalecos sale un 10% más barato que si lo comprará incluso aquí en la gente ni la agencia y bueno más o menos eso vale después por dos también han puesto la la red con la recompensa estándar de lo que he dicho de los más buscados y eso ya lo que acabo de decir y lo único así que vale es más bien la pena porque por lo demás no hay gran cosa a veces no se quiere levantar señora se me ha quedado ahora venga levanta madre mía que se ha puesto a ver la tele no quiero levantarme ahora coño que no me dejaba porque si estoy de sentada no me deja no me deja sacar el móvil venga a ver porque quería sacar el móvil vale los coches ya habéis visto lo que he dicho es lo que hay mira todo lo que han metido aquí el canada armado vale oferta esto que la verdad que no sé quién cojones va a comprar esta mierda y más para lo que vale ni tres ni dos ni un 800 ni uno el rcv lo que hace un picharraco que no se mueve nada costa un montón de giras y tira agua para mí lo mejor lo mejor de todo pensabas el sabas que puedas comparte el sabas madre yo que no lo voy a comprar porque no sé si lo tengo comprado en este principio lo que digo hace dos años que nuestro pero me extraña que no lo tenga porque para mí es lo mejor que hay esto se pone encima de cualquier misión y empieza todo 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 deja apretado el botón y empieza a tirar misiles y no para pero como el buzzer y todo esto que tira 1 2 tiene que esperar que explote y 1 2 esto empieza todo 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 es que es una ametralladora de misiles me encanta para mí y durísimo uno de los primarios helicópteros que sí que implantaron en el gta y como ese ninguno el mejor de todos es que lo tengo clarísimo esto lo tengo clarísimo y me parece que aquí guardos esto como se llame me parece que después del sábado ya no había nada pero voy a asegurarme no no había nada después del sábado después en élite élitas vale no han puesto también este el con nada normal en vez de armado el sabre es y es abrirse freezer este que es una fea no va a ver vamos que esta semana rockstar quiere que veamos las ciudades del aire más claro no no pueden decir el vez raro y a la y a ver si me salen aquí bueno no me sale porque no lo tengo ni activado aquí está la carrera normal porque no tengo ni activado la contrarreloj vale está aquí aquí está la dejados y por la zona está aquí del parque está la de la bici vale que es que no me salen porque es que miras tirado que todas esas cosas y estado con ello jugaba con esta cuenta pero no puede ser el resumen de la actualización semanal pero por lo menos tenéis algo vale ya lo he dicho que hicieron simulacro porque esta cuenta necesita una caña impresionante la caña que necesita es increíble la caña que necesita esto o bueno ha sido crevencio más o menos así que valga la pena ya lo contado todo gta plus paso de informar yo soy pobre y de información a los pobres vale no tengo gta de a plus soy pobre y no tengo para informar porque informe lo que me en mis ojos lo he dicho un poquito triste un poquito simulacro de actualización semanal pero bueno de no subir nada subir algo es bastante así que muchísimas gracias un saludo y